El coronavirus sigue ganando terreno y hoy la Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo debe prepararse para una potencial pandemia. El número de muertos ya supera los 2.600 y de contagiados los 80.000. Además de la alerta sanitaria, hoy los mercados del mundo reaccionaron con índices a la baja. Se cayeron. Era cuestión de tiempo para que el brote de coronavirus comenzara a perjudicar a las principales bolsas de valores, no solo de China o Asia, sino de todo el mundo. Y para muestra, este lunes, las principales bolsas europeas y el mercado de Nueva York amanecían con resaca luego de una fuerte caída en sus principales indicadores. La bolsa de Milán ha tenido un desplome que alcanzó el 4%, esto luego de que al norte de Italia ya se han registrado al menos 185 infectados y cuatro personas muertas a causa del virus. Mientras tanto, el Dow Jones abrió con pérdidas de 700 puntos, o lo que es lo mismo, una caída del 2.7%, cifra similar a las pérdidas del Nasdaq, el otro principal indicador de Wall Street. En España, el IBEX 35, principal indicador de la bolsa ibérica, se ha contraído hasta en un 4.07% durante las últimas horas. Lo mismo ocurre en Frankfurt, Alemania, donde la bolsa cayó 3.7%, en París 3.5% y en Londres, capital de Reino Unido, que a pesar de ya no sumar ni restar para la Unión Europea, igual ha visto su economía resbalar hasta en un 3.3%. Y mientras esto ocurre en el occidente, el oriente sencillamente sufre de pérdidas millonarias, pues mientras en Corea del Sur la bolsa de Seúl se desploma un 3.87%, en Hong Kong lo hace con un 2%. La crisis bursátil no tiene más explicación que el miedo existente en los mercados a una mayor y más rápida extensión del COVID-19. Al ser la segunda potencia mundial, China reúne una mano de obra y una fuerza manufacturera invaluable. O quizá ahora sí que podamos entender la gran valuación e importancia que tiene al ser la fuente de ensamble de decenas de países. El oro parece ser el único beneficiado en todo esto, ya que desde 2013 no se había visto tan fortalecido como ahora, que ya ronda los 1.700 dólares por onza. No así la misma historia con el otro oro, el oro negro, y cuyo principal indicador, Petróleo Brent, marcaba este lunes una caída del 5.41%. Tras todo esto, resultaba inevitable que la bolsa mexicana de valores arrancara este lunes con sus números más bajos en todo lo que va del año. La bolsa local inició con menos 2.62%. Así pues, queda demostrado que el coronavirus no conoce de fronteras, y mucho menos de fronteras económicas. Meganoticias, TBC, Rodrigo Muñoz.